Se mueve Freire, también la sovino en el centro, arriba, atento, estaba Avero, la manda a Rolón para Cobool, gol del bicho, Juan Manuel Cobo fue positivo para el bicho de la patria. Que así lo grita y dos a cero, lo gana Argentinos, que sueña con ese desempate, mientras empatan en Bahía, Cobo, yo lo conozco, Cobo. Bueno, el centro, y miren la soledad, catalán que queda habilitando a todos, catalán que sale en todos los defensores y se queda adentro. Y a las espaldas de los zagueros, toda la paternal estaba. Y Cobo puso el dos a cero, la tranquilidad para Argentinos, ahora a esperar lo que ocurre en Bahía Blanca. Bueno, había hecho dos cambios para tratar de mejorar la imagen de este Atlético de Rafaela.